Música Ha sido un trabajo que se ha venido trayendo desde febrero y junio respectivamente del año pasado Tiene como objeto modernizar la universidad en su estructura revisar aquellos problemas que normativamente tiene la universidad y llevarla al futuro que mejor podamos Hemos dado pasos muy importantes para favorecer el desarrollo de la universidad No hay posiciones, no hay mandatos externos Es la decisión, es la voluntad de los estamentos Porque lo que necesitamos es armonizar nuestra casa arreglarla porque está muy desordenada estructuralmente Reestructurar la universidad es una cosa que se viene hace ya varios años agendando y que es importante que esa reestructuración se pueda hacer al tiempo con la proyección social que tiene la universidad Se dieron varias discusiones que consideramos son relevantes dar en estos espacios entre esas una de las discusiones como ingresados creemos fundamentales son las discusiones que se dan en cuanto a la estructura misma de las facultades Entonces la discusión de facultad, departamento y programa creemos nosotros que los programas son el corazón de la universidad y las definiciones que allí se tomen tienen que potenciar el que los programas puedan seguir en esa proyección en esa línea que vaya a la universidad ¿Qué hemos logrado? Queremos que se nos respete como funcionarios que se nos tengan en cuenta nuestras ideas no solo a nivel de la comisión de estatuto general sino a nivel de la comunidad universitaria en general Por eso invitamos a la más amplia participación Que la comunidad participe, que nos dé sus ideas que nos entregue sus problemas y sus propuestas para que podamos llegar de común acuerdo a una universidad como la queremos organizada, viable, financieramente estable y con el personal necesario para que sea la mejor universidad del país lo que proteja porque no como la producción crees Y así es lo que sarà ¿ Bye. ¿ Gracias.